Contéstame Contéstame El sábado en la noche me decías te quiero Y dices que no ¿En dónde estás? ¿Con quién te doy? Yo soy aquel ciego que no quiere ver Yo soy aquel loco que no va a entender Este amor tan cierto Ya no puede seguir Si me pade las manos ¿Dónde te quieres ir? Es que tú entiendes que me estoy muriendo Que yo sin tu cuerpo me estoy consumiendo Tu amor y un sensible se volvió un tormento Sería mejor Vivir sin ti Dejarte ir, borrarte de mi piel Sacarte de mi vida Olvídame Es que tú entiendes que me estoy muriendo Que yo sin tu cuerpo me estoy consumiendo Tu amor y un sensible se volvió un tormento Sería mejor Sería mejor Vivir sin ti Dejarte ir, borrarte de mi piel Sacarte de mi vida Olvídame Contéstame, contéstame Contéstame, contéstame Contéstame, contéstame No ves que me muero que me dices Pero por oír tu amor Contéstame, contéstame El sábado en la noche Y me deseas Que quiero Y dices Que no Tengo que estar Con quien te ven Yo soy aquel chico que no quiere ver Yo soy aquel loco que no va a entender Este amor tan incierto Ya no puedes seguir Si me mande las manos Cuando te quieres ir Es que tú no entiendes que me estoy muriendo Que yo sin tu cuerpo me estoy consumiendo El amor y un sensible se volvió un tormento Sería mejor Vivir sin ti Dejarte ir, borrarte de mi piel Sacarte de mi vida Olvídame Es que tú no entiendes que me estoy muriendo Que yo sin tu cuerpo me estoy consumiendo Tu amor y un sensible se volvió un tormento Sería mejor Vivir sin ti Dejarte ir, borrarte de mi piel Sacarte de mi vida Olvídame Esto te lo dice Se destruye un blanco Arroa roda y punto com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!